Muy buenas tardes, noches, días, sobre lo que voy a estar con todos ustedes amigos míos de este es el canal de Baby Breaker hoy les tengo un pequeño invitado muy buen amigo mío no diré nombres porque es una sorpresa cuando viene al trabajo ya lo logran la técnica que voy a utilizar es pinta este es un acelerador y lápiz, no es otra cosa pero es un efecto al momento de hacer el pintado entonces pues sin más vamos a empezar con este genial trabajo un saludo para toda la banda un saludo para toda la banda un saludo para toda la banda para la banda un saludo para toda la banda un saludo para toda la banda Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.